¿Qué es la lengua del lagarto? Solo imágenes de la diáfana virtud de la noche, un pensar general, una totalidad seca, una cosa de otra manera es posible ahora, se pertenece a un modo de la sustancia y su conciliación con la historia. Cuando el lagarto arrancó las flores del jardín y se arrojó al pasto. ¿Qué es la lengua del lagarto?